Hola gentes de youtuber le quiero decirles que no podré subir preguntas, respuesta y redos por la culpa de mi suscriptor. Bueno comencemos el video. Se lajea mi aparato. Bueno la puerta del banco está abierto. Casi me cago del susto. Agarraré la llave inglesa. Agarraré la tarjeta verde. Agarraré el espejo para conseguir la skin. Listo ahora hay que pasar en los naceros. Bueno pero igual lo conseguí la skin poly. Ahí está ya tengo equipado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video